Amigos de Microespacial, en esta ocasión les queremos comentar sobre las aportaciones de la industria militar para fortalecer la operatividad del ejército y fuerza aérea mexicanos, ya que en el sexenio pasado fue prioritario modernizar el armamento del personal de tropa mediante el incremento en la producción y modernización de la maquinaria, así como de los procesos productivos, esto en razón de que la infraestructura que existía en la industria militar era solo de 2.112 máquinas, de las cuales el 85% tenía una antigüedad mayor a 10 años y solo se contaba con el 14% de maquinaria moderna. Ante esta situación, el sistema logístico militar se vio en la necesidad de contar con material moderno y de calidad, así como el de proporcionar un mantenimiento adecuado, oportuno y eficaz al material de guerra con el fin de fortalecer la operatividad del ejército y fuerza aérea mexicanos, siendo entonces que la Dirección General de Industria Militar materializó las siguientes actividades, se modernizó la maquinaria, equipo e infraestructura para elevar la productividad y solventar las necesidades del sistema logístico militar. Como respuesta a la necesidad de contar con vehículos blindados modernos que ofrezcan la máxima protección al personal militar en el desempeño de sus misiones, en el año 2013 se fabricaron en serie 50 vehículos tácticos DN-11 con las siguientes características. Contaban con un chasis Ford F-550, un motor Power Truck de 6.7 litros, una transmisión automática a 4x4 de 6 velocidades con suspensión delantera reforzada y suspensión trasera modificada a una sola rueda. Cuentan con protección balística para calibre .50, una torreta giratoria para montaje de armas como Browning calibre .50, una MK-19 de calibre 40 milímetros, MAG calibre 7.62 y una HK-21 calibre 7.62. También tienen un sistema de cámaras de vigilancia de 360 grados, un sistema de alertamiento audiovisual, faro buscador, sistema antiponchadura y pueden desarrollar una velocidad máxima en carretera de 120 kilómetros por hora, lo cual le permite realizar actividades en operaciones urbanas. El fusil Chukóat Serpiente de Fuego en Nahuatl es un fusil de asalto calibre 5.56 milímetros, desarrollado en México en el 2005. En sus modalidades de carabina y fusil, con capacidad de realizar 750 disparos por minuto, con un alcance de hasta 800 metros con un peso de 3.89 kilogramos. Para su fabricación se ha considerado la ergonomía del soldado mexicano promedio, fabricándose 121 mil fusiles entre el 2013 y el 2018, fabricándose además las refacciones y accesorios de armamento necesarias para mantener en perfectas condiciones de operatividad el armamento nuevo y usado. Con el fin de disminuir los gastos por concepto de adquisición de material de guerra en el extranjero, la Dirección General de Industria Militar materializó 10 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, siendo los más importantes los siguientes. En colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, se desarrolló un prototipo robusto y funcional de un Bipode, con el objetivo de evitar el retroceso y mejorar la precisión del disparo. El Bipode es un dispositivo de apoyo que se encuentra en la parte inferior del arma, sujeto a un riel, que funciona repartiendo la carga del arma de fuego sobre dos piernas, ofreciendo un punto de apoyo firme en el tiro detendido o sobre una superficie plana, para mejorar la precisión de los disparos, ya que disminuye vibraciones y movimientos en el arma. Del 2015 al 2016 se fabricaron 10.000 Bipodes que fueron entregados a Dirección General de Materiales de Guerra. En colaboración con el Centro de Investigación en Matemáticas, se diseñaron sistemas para el accionamiento remoto de armas de fuego de pequeño calibre, para su empleo a bordo de vehículos blindados, con el tirador protegido con un sistema capaz de ubicar y derivar blancos, empleándose a metralloras calibre 5.56 y 7.62. El proyecto fue concluido con resultados satisfactorios, habiéndose obtenido seis sistemas de armas que fueron instalados en los vehículos blindados DN-11. En colaboración con la Universidad Tecnológica de Jilutepec, se desarrolló un aditamiento lanzagranadas calibre 40 mm de baja velocidad para ser empleado en el fusil FX-05, así como individualmente. Se obtuvieron 10 prototipos funcionales, se realizaron pruebas en condiciones reales con granadas de práctica y en guerra, obteniendo resultados satisfactorios. Actualmente se está materializando la fabricación de un lote piloto para el establecimiento de la producción de serie. En colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, se obtuvo un prototipo funcional de pistola metralladora calibre 5.56 y 45 mm para el personal de generales, jefes y oficiales del Ejército y Fuerza Aérea. También en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, se obtuvo un prototipo para pruebas en condiciones reales de una metralladora ligera de la familia Xucuat, diseñada para los requerimientos del soldado mexicano. Si te gustó este video, te invitamos a que nos acompañes en nuestras redes sociales y en nuestra página mexico.com.mx. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.